¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah, chaval! ¡Qué chungo es mi jefe! ¡Me tiene yo explotado ahí! Que estamos en fin de y me hace currar ahí en el súper. Ya te digo, Jonan, es miércoles y tú aquí currando como un loco. ¡Apa, Jonan! Mira, no te quiero presionar, pero es que como me gusta motivar a la gente y tal, voy a elegir cada mes al mejor empleado. Le daré 300 euros de bonificación. ¡500 euros! ¡Pah, chaval! ¡Eso es mazo, pás! ¡Catiende, Baraka! ¡Que Jonan es más rico que Sobera! Gracias, Jonan, por pagarme unas tetas nuevas. Jonan, que ha llamado el Fernando Alonso y dice que quiere ser tu chofer. ¡Es el puto amo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiende, Chori, que con 300 euros me puedo comprar con el Marc Center. Vamos, ya le estás dando la panoja al Jonan que va a dos ciclados y es el empleado del MED porque es que el puto amo. Bueno, Jonan, no te adelantes. Ahora tienes a un nuevo compañero que también opta a la bonificación. Es el primo de tu amigo ese. ¿Cómo le llamáis? El Turbinas. ¡Uuuh! ¡Oh, chaval! Yo soy el primo del Turbinas. Fijo que va ahí todo ciclado y controla mazo full contract. Gracias, Juan Mari, por contratarme. Con el dinero que gane voy a poder pagarme los estudios de FP de carpintería metálica. ¡Voy a esforzarme al máximo! ¡Oh, chaval! El primo del Turbinas es una full. Esto va a ser todo fácil ahí, ¿qué no? No, atiende, Chori, que el Jonan la va a petar reponiendo. El primo del Turbinas te va a destruir. ¡El puto amo! No te confundas, Chori. Lo que pasa es que el Jonan necesita que alguien le entrene para reponer ahí. ¡Uuuh! Que controle mazo sobre el trabajo. Claro que sí, brother. Que yo de entrenar soy un huevo. Que me he visto todas las de Karate Kid, Rocky y todo a bola de dragón. Ya son las 12. Pues nada, hay que empezar cuanto antes. Fijo que hay que empezar con el entrenamiento ahí. ¡Qué pin, qué pan! Pero qué entrenamiento. Hay que empezar a beber. Que todavía no me he metido nada en el body y yo así no puedo funcionar. No son ni las 12 y ya estás pensando en beber. ¡Eres el puto amo! ¡Vamos! ¡Vamos! Jonan, si quieres ser el puto amo en el curro, sigue mis entrenamientos. Que yo de trabajo sé mucho. Bueno, no he currado nunca, pero he visto hacerla mogollón de peña, ¿sabes? Se nota que es el hermano del puto amo. Tiene ahí mogollón de inteligencia que va con el cerebro dócil. Para empezar, primera elección. Jonan, antes que nada, hay que ser persona. Y yo como hasta que no me fumo un peta no soy persona, pues nada, voy a darle. No voy así eso, vamos al turrón. O sea, lo primero es tener conocimientos teóricos sobre la materia de reponer. A ver, tío. ¿Esto dónde va? Está todo claro, pavo, que esto es de madera como los árboles. Y esto tiene que ir con los vegetales. ¡Fum! ¡Mal, mal! A ver, Jonan, que esto es una escoba. Es un aparato de limpieza. Tiene que ir con los electrodomésticos, como las lavadoras, lavavajillas. A ver, siguiente. Esto, ¿dónde va? Pavo, que esto es mazo fácil. Esto es líquido y tiene que ir con las Coca-Cola, los Red Bull y las botellas de agua, que son una full. Muy bien, Jonan, ahí ya lo has dado. Bueno, ya controlas la teoría. Ahora hay que llevar a cabo la práctica. A ponerse adobe, porque el curro le repone dos, exige más esfuerzo físico que un solo batería y la mano guarda. ¡Aquí llega el Jonan de Baracá! ¡Bum! ¡Aviente, veña, que Jonan se ha estado entrenando mazo y os va a destruir, que va a ser el empleado del mes! ¡Bum! Oye, Jonan, igual la culpa es mía, que te lo he explicado mal. Pero no puedes ser el empleado del mes. Habrás entrenado mucho, estoy seguro. Pero no has aparecido en todo el mes a trabajar. He tenido que hacer yo lo tuyo. Pero, bueno, Jonan, no te preocupes. No te quiero hacer de menos. Así que, mira, te doy yo otros 300 euros y ya veré cómo llego a fin de mes. ¡Chao! No has aparecido en un mes a currar. Lo hace todo tu jefe. Y encima te dan 300 n... Y dice el puto amo. ¡Vamos! 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 Gracias.